Tiene la palabra el diputado Héctor Walter Valdací. Ahí está. Buenas noches, señor presidente, y gracias por cederme la palabra. Bueno, en verdad yo no voy a ahondar en detalles sobre el dictamen de minoría que muy bien explicó el diputado Luis Pastor y el diputado Luciano Laspina. Y sí, obviamente voy a ahondar un poco también lo que se dice acá con esta ley de emergencia vigente que se creó una moratoria allá en diciembre pasado de las deudas tributarias de las pymes que vencían allá el 30 de noviembre de 2019, donde se podía y se puede regularizar a través de planes de pago, excepciones, condonaciones y suspensiones de ejecuciones fiscales. Y me parece muy razonable, señor presidente, que en este contexto de cuarentena, en esta pandemia que estamos viviendo, se las ayude y se amplíe esa moratoria a estas obligaciones que vencían, digamos, el 30 de junio del 2020, pero que escuchamos al presidente de la Comisión de Presupuestos que la prorrogaban hasta el día de hoy, la fecha, el 31 de julio del 2020. Me parece bárbaro y me parece que es importante. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Escuchando a un diputado propinante con anterioridad, nosotros no tenemos odio. Nosotros no pensamos con el odio. Eso es algo que están ellos manifestando y que nosotros somos totalmente diferentes. Lo que sí nos podemos admitir es que incluir dentro de esta moratoria a quebrados sin continuidad no me parece razonable, señor presidente. Y me pregunto si en la historia de la AFIP o desde que era la famosa DGI existen antecedentes de esta moratoria a empresas quebradas. Y tampoco, señor presidente, me parece razonable incluir a determinados agentes de retención, que es decir, que percibían un tributo del Estado y quedárselo para después volcar estos recursos al mercado de la especulación. No solo tienen un cero de razonabilidad, señor presidente, sino también tienen un cero en moralidad, un cero en ética y transparencia. Lo que representa lisa y llanamente un acto de burla y de desprecio a millones de contribuyentes argentinos que tienen un saldo a favor y que no pueden disponer de ese recurso. Lo que convierte en financistas de un Estado pesado y crónicamente deficitario. Pero, por supuesto, señor presidente, también me estoy refiriendo a la inclusión dentro de esta moratoria a los responsables de tributar estos impuestos sobre los combustibles líquidos y los dióxidos de carbono. Pero, señor presidente, una cosa. Yo creo que si 20 millones, supongamos que 20 millones de argentinos más o menos informados, están enterados de lo que está sucediendo hoy, ahora, aquí, en el recinto, lo que tienen ahí, lo que están en el recinto, estoy aquí en mi casa, en San Cipuede, en Córdoba. Yo le puedo asegurar, señor presidente, que 19.999.000 argentinos, sin ninguna subjetividad, piensan que estamos legislando para el empresario Cristóbal López. Y que quienes lo acompañaron en esta maniobra, que se está investigando y que en esta altura representa uno de los mayores bochornos sobre la ineficiencia del Poder Judicial de la Nación. Déjenme terminar, presidente. Ya me voy a redondear, porque también es importante analizar que, obviamente, en este contexto, la gente la está pasando por situaciones económicas muy graves. Hay un gran, enorme esfuerzo que están haciendo los que pagan, los que cumplen. Y creo que nosotros, desde el dictamen de minoría, hemos podido aportar esta posibilidad de que los que cumplen tengan un certificado de crédito fiscal que les sirva para pagar impuestos durante el próximo plazo máximo de 24 meses. Sé que ustedes van a dar 12 meses. Pero para cerrar, presidente, agradeciendo el tiempo que me dispensó, por último, señor presidente, quiero decir que acompañar a los argentinos en un momento de dificultad, acompañar a las pymes en un momento de dificultad como la que estamos viviendo por esta pandemia, sí y siempre, señor presidente. Pero la connivencia con empresarios corruptos nunca, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Baldassi.